Música Toca que toca la pelota Vamos con todo a la corona Al grito va la turba roja Vamos con todo a la corona Santa Ana Cueva del Tigre es nuestra tierra de campeones Luchando con todo el alma y unidos los corazones Toca que toca la pelota Vamos con todo a la corona Paz, paz, paz Al grito de la turba roja Vamos con todo a la corona Así juega mi facito concentrado en la corona Haciendo las muchas gores que nos lleven a la gloria Paz, paz, paz Toca que toca la pelota Vamos con todo a la corona Paz, paz, paz Y tanto va la turba roja Paz, paz, paz Vamos con todo a la corona Y el campeonato nos lo vamos a gozar Con el grupo Rico Samanera De Colombia La corona Para el grupo de Flamorena Te esperamos el domingo Venite, el Clásico Nacional Es para todos, es para todos Miren como está quedando la banda Una belleza Este es un apoyo de toda la banda Les vamos a apoyar Paz, paz, paz Toca que toca la pelota Paz, paz, paz Vamos con todo a la corona Paz, paz, paz Aquí toma la turba roja Paz, paz, paz Vamos con todo a la corona Santa la cueva del tigre Es nuestra tierra de campeones Y canto con todo el alma Y unidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!